En poco más de dos meses de la actual temporada de anidación de la tortuga marina en Puerto Morelos, se han contabilizado y atendido 950 anidos dentro del Programa de Protección y Conservación puesta en marcha por la Administración Municipal. El Programa de Protección y Conservación de la Tortuga Marina es una iniciativa emblemática del gobierno local en el que participan coordinadamente el Parque Nacional Arrecife de Puerto Morelos, la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente, la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Empresarios, Estudiantes y Voluntarios de la Comunidad. La Presidenta Municipal, Laura Fernández Piña, señaló que este es un programa emblemático del municipio con base en el eje Puerto Morelos Verde, Desarrollo Urbano Sostenible e Infraestructura del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021. Aun con emergencia sanitaria a causa del COVID-19, se han seguido las tareas correspondientes para proteger y conservar las tortugas marinas, ya que son de vital importancia para el equilibrio ecológico de los ecosistemas, por ello se cuida su proceso de reproducción. Por su parte, la Directora de Ecología Nancy González González recordó que Puerto Morelos cuenta con alrededor de 18 kilómetros de playas en los que se ubican varios puntos de arriba como son Punta Caracol, Punta Petempich y Punta Brava. La primera llegada de tortugas de este año fue el pasado 30 de abril en Punta Brava. Con anticipación se desarrollaron preparativos como los recorridos de vigilancia y la sensibilización a diferentes sectores, campañas de difusión, colocación de señalizaciones e instalación de un stand informativo para la población. Tan solo el año pasado se contabilizaron 2.606 nidos y hasta el 2 de julio de la actual temporada se han registrado 950 y el programa concluye hasta noviembre. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivision, Silvia Fernández.